Beatriz y Jessica son estudiantes avanzadas de farmacia. Durante todo el semestre estuvieron trabajando junto al resto de sus compañeros de grupo en un producto farmacéutico innovador y útil. Los compañeros de Beatriz, por ejemplo, trabajaron en la creación de una base que es capaz hasta de cubrir tatuajes. Camouflage es un maquillaje en forma de barra de alta cobertura que permite cubrir diferentes imperfecciones de la piel, por ejemplo, cicatrices, acné, manchas y hasta tatuajes. La presentación es en barra, como lo dijimos anteriormente, es un empaque ecoamigable y se estima un aproximado de 7 mil colones a la hora de lanzarlo al mercado. Por su parte, Jessica y sus compañeras idearon una crema para la piel que tiene cuatro funciones hidratar, proteger del sol, repeler a los mosquitos y proteger a las personas de la luz azul, que es la que proviene de los artefactos tecnológicos como computadoras y celulares. Este último campo es muy poco explorado. Los productos que tenemos normalmente en el mercado solo protegen contra los rayos solares y garantizan, en buena teoría, una protección completa. Sin embargo, la luz que recibimos de las pantallas LED, de las lámparas y de todo ese tipo también daña nuestra piel, causa manchas, causa quebraduras y arrugas y con nuestro producto estamos evitando una posible exposición inclusive a llegar a incidir en un cáncer de piel. Esta exposición de proyectos se dio en el marco del Pharma Innova, una iniciativa que tiene más de 10 años de realizarse y que pretende fomentar el emprendimiento en los jóvenes. Este 2019 participaron alrededor de 30 estudiantes. En este momento el tema de desempleo es muy importante y hay que generar actitudes y habilidades diferentes, que ellos vayan más preparados, tienen que tener conocimiento del mercado, de la innovación, del emprendimiento, pero además de cómo esto, venderle a la gente costos, cuánto valen las cosas, marcas, propiedad intelectual y además la parte regulatoria, porque en el sector farmacéutico la parte regulatoria es muy importante. Usted puede tener un muy buen producto, pero si no tiene las pruebas ni los requisitos para comercializarse, no se comercializa. Madrigal señaló que si los estudiantes deciden continuar con sus proyectos, podrían contar con el apoyo del programa ARPIME, de la Facultad de Farmacia, en el cual se les brinda asesoría a los emprendedores y se les ayuda con los trámites del Ministerio de Salud para que pongan en marcha su negocio.